Para nosotros, para los andalucistas, es muy importante esta rueda de prensa porque queremos hacer público un acuerdo de la Ejecutiva Nacional del Partido en el que ratifica un acuerdo de la Asamblea Local Andalucista de Linares por el cual se designa a Fulgencio Pérez Torres como candidato andalucista a la Alcaldía de Linares. No queremos presentar lista en Linares para conseguir un concejal, queremos presentar lista en Linares para conseguir un grupo municipal fuerte y un grupo municipal numeroso. Hay personas que entran en la vida política porque van buscando su acomodo personal, van buscando sueldo. Yo creo que el andalucismo en Linares va a presentar el candidato que cualquier partido político hubiera deseado elegir. Estamos hablando de una persona como Fulgencio, sobradamente conocida en esta ciudad, una persona con una formación universitaria magnífica, un magnífico profesional, una persona que ha destacado en todos los ámbitos en los que ha participado, sea culturales, sociales, deportivos. En definitiva, estamos hablando de un magnífico candidato andalucista para conseguir la Alcaldía de Linares. Tenemos claro los andalucistas que Linares necesita un alcalde que ante todo sea linarensista. Estamos cansados de ver en todos los municipios, no solo en Linares. ¿Cómo hay hombres y mujeres que entran en política porque van buscando algo? Nuestro candidato, Fulgencio, va ofreciendo. Estoy absolutamente convencido de que Fulgencio va a ser un magnífico candidato, que va a ser un gran concejal y que va a suponer una entrada de aire fresco en el ayuntamiento de Linares. Me gustaría poner un ejemplo de cuál es la situación en la que se encuentra ahora mismo la política. Hay barrios de Bilbao, polígonos industriales de Bilbao, que han conseguido cien veces más ayuda económica para la reindustrialización que Linares. Hay polígonos industriales en el Ferrol que han conseguido en los últimos tres años cincuenta veces más apoyo para la reindustrialización que Linares. Podríamos poner un montón de ejemplos. La pasividad del ayuntamiento de Linares es clara y hace falta por eso que entren en el ayuntamiento personas como Fulgencio que se caracterizan, como he dicho antes, por ser antes que nada linarensistas, personas que antepongan los intereses de la ciudad a los intereses incluso del propio partido, a los intereses personales de todos estos políticos profesionales que entran en política defendiendo o buscando puestos de trabajo. A mí me gusta hablar de que los andalucistas no entramos en política. Los andalucistas lo que hacemos es entrar en la gestión de los públicos. Creo que Fulgencio, y lo que estamos haciendo ahora mismo es simplemente una presentación a los medios de comunicación, posteriormente haremos una presentación a la sociedad. Creo que Fulgencio, además de ser una persona linarensista, es un buen andalucista, lleva militando en el partido mucho tiempo, pero también es verdad que ha estado alejado de la política y del partido también bastante años. Por eso supone una entrada de aire fresco, de aire renovado para la gestión de lo público, para la política municipal. A mí me gustaría ya terminar porque me gustaría darle la palabra a él, que al fin y al cabo es el protagonista de esta rueda de prensa, recordando y diciéndole a las personas de Linares que no se conformen con lo que hay. Hay una estructura política a nivel local, una estructura política a nivel estatal basada en un bipartidismo que ya sabemos qué es lo que ofrece. Linares estuvo gobernada durante cuatro años por el Partido Popular, muchos años por el Partido Socialista y lo cierto es que cuando gobiernan PP o PSOE los resultados son los mismos, a nivel de ciudades, a nivel de Andalucía y a nivel estatal. Los resultados son los mismos. Hay que decirles, decimos a las personas de Linares que rompan el bipartidismo, que confíen en personas nuevas, en opciones nuevas, porque la única forma que tenemos de salir de la crisis, la única forma que tenemos de que en este caso Linares, con Fulgencio y con los concejales andalucistas que va a haber, con los compañeros andalucistas, den un salto de calidad va a ser con una renovación del ayuntamiento. Hay que entrar en los ayuntamientos, hay que darle la vuelta como si fuera un calcetín, hay que quitar todos los vicios causados por el bipartidismo y hay que darle participación a la gente. Por eso hoy finalizo ya mis palabras, la intervención. Estoy absolutamente convencido, como decía al principio, que los andalucistas en Linares contamos con el candidato que cualquier partido le gustaría contar, con un perfil profesional magnífico y estoy absolutamente convencido de que cuando tengamos un grupo numeroso de concejales andalucistas en Linares vamos a tener resultados muy positivos, al igual que estamos teniendo. A mí me gustaría mencionar que los andalucistas tenemos alcaldía, por ejemplo, en Torre Blasco Pedro, a unos cuantos kilómetros de aquí y hemos conseguido reducir deudas, hemos conseguido crear puestos de trabajo, hemos conseguido renovar, sanear los ayuntamientos. Mi presentación oficial como candidato a los próximos comicios municipales del 2015, el orgullo que siento en primer lugar por el apoyo que he tenido de mis amigos y compañeros, orgullo de pertenecer a un partido que me ha apoyado a todos los niveles, orgullo de ser andaluz y andalucista, orgullo de ser linarense desde la cuna de nacimiento, orgullo de que entiendo de que mis paisanos nos necesitan, nos necesitan de verdad para salir de la situación en que nos encontramos, orgullo de mis convicciones personales e ideológicas y orgullo de comprometerme por mi ciudad en las próximas elecciones. Yo voy a procurar en todos momentos decir las cosas con mucha claridad, lo que sí quiero hacer constar, que nunca callaré ante la injusticia. Un alcalde no puede estar comprometido con nadie, solamente con sus paisanos y con sus vecinos, y a ellos es a los que se debe, y debe defender, si es preciso con uñas y dientes, los intereses de toda la ciudadanía, frente a la administración, como bien ha dicho el compañero Mendieta, sea del color político que sea. Yo soy una persona que me considero muy inconformista, incluso perfeccionista. A veces los compañeros me dicen que soy demasiado exigente, puede ser que sea verdad, pero a mí me gustan las cosas bien hechas. Detecto que se hagan las cosas mal y además me enerva la sangre cuando se hace por la desidia de algunos en su trabajo. Me siento desde este momento con la responsabilidad moral de asumir el cambio de rumbo político en nuestra ciudad. A mí nadie me podrá reprochar que he entrado en política por intenerse personales. He entrado en el peor momento que vive el partido andalucista en toda su historia y sobre todo en los últimos años a nivel local. Así como la candidatura a la alcaldía en los próximos comicios municipales en un momento en que el partido andalucista estaba bajo mínimo. Y digo estaba porque que en este momento estamos reorganizando la formación y la verdad se están consiguiendo bastantes logros. Yo quiero deciros que no nos engañemos, que pueden cambiar los rostros y que pueden cambiar las caras, pero al final son las mismas personas las que nos gobiernan y toman las decisiones desde hace más de 30 años en nuestra ciudad. El cambio, la alternativa, el propósito que nosotros queremos es fundamental para la democracia. De no hacerse así, los intereses personales de algunos siempre prevalecerán frente a los intereses del pueblo. Yo creo que en Linares las cosas no se han hecho bien. Yo no voy a decir que tampoco todo se ha hecho mal. Ha habido aciertos y ha habido errores. Pero lo que pasa es que cuando uno lleva tanto tiempo mandando, gobernando y cometiendo esos mismos errores, llega un momento en que se convierten en vicios. Y esos vicios ya empiezan a ser un grave problema para una ciudad. Aquí en Linares hemos perdido muchos trenes, hasta estaciones. Pero considero, como dice el dicho, que el tren solo pasa una vez. Y creo que Linares tiene que aprovechar su oportunidad y salir del letargo en el que actualmente se está encontrando Linares. Estamos viendo el índice de paro en nuestra ciudad. Estamos en el 57% de paro real. Tenemos un 49% de paro juvenil. Nuestros jóvenes formados universitarios están abandonando la ciudad por falta de empleo. Y creo que ese va a ser uno de los pilares básicos que el partido andalucista va a luchar por conseguir. Volver a ser lo que fuimos. Recuperando el tejido industrial y acompañándolo con otros pilares básicos como podría ser el comercio y el turismo. Pero nunca Linares tenía que haber abandonado la industria. Por último, ya casi para terminar, quiero decir que este tiempo ha sido poco positivo por Linares. Se ha juntado no solo una crisis galopante, sino también, como estamos viendo diariamente, unos políticos corruptos e ineptos, incapaces de buscar soluciones al gran problema que tenemos. Por este motivo, yo os digo que desde el PEA, los andalucistas, queremos un Linares verde y blanco. Queremos volver a recuperar esos siete concejales que un día estuvieron trabajando y bien por la ciudad de Linares. Por ello, vamos a luchar y espero que no defraudemos a los ciudadanos. El próximo mes de octubre, último de septiembre, haremos la presentación oficial de mi candidatura a toda la sociedad linarense. Esperamos ofrecer soluciones. Nos vamos a dejar de críticas y vamos a aportar algo positivo para que Linares salga de esta situación. A partir del mes de octubre empezaremos a contactar con todas las asociaciones y con todos los movimientos vecinales para ir viendo soluciones y ir creando lo que hemos denominado el libro verde y blanco de la esperanza, de una esperanza que tenemos que forjar todos los linarenses, con el apoyo, por supuesto, de los andalucistas. He dicho que no iba a hablar del resto de los partidos políticos porque yo creo que eso está en boca de mucha de la gente de Linares. Lo que pasa es que al final, a la hora de la verdad, yo no sé qué es lo que ocurre en este pueblo, pero hablamos y hablamos y hablamos, pero somos incapaces de luchar por lo nuestro. Yo con esas palabras quiero terminar. Voy a intentar ser un linarense de verdad y vamos a intentar desde nuestra formación política aportar lo mejor de nosotros mismos y vamos a aportar soluciones, que no quepa duda, porque la principal lucha debe de ser, primero, la regeneración de la vida política en nuestro ayuntamiento, si es que cuando lleguen las próximas elecciones está en pie. Me refiero al edificio tan emblemático de esta ciudad, que ni siquiera se dignan a quitar las llavecillas que hay en las fachadas, ni siquiera ese reloj de Andrés Segovia que sonaba cuando Linares era una ciudad grande, y intentaremos ir recuperando poquito a poco todos estos déficits que yo creo que existen en la ciudad de Linares.